Emprendedores en el Mundo Digital 539 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos cuando estamos emprendiendo. Cuando tenemos un nuevo negocio o vamos a lanzar un nuevo producto y este a la larga se consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben de esto se trata, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, para empoderar, acompañar a todos aquellos amantes de emprender y lanzar cosas nuevas, ¿no es cierto? Pues bueno, hoy estamos un jueves 15 de octubre del 2020 como pasa el tiempo. Hoy quiero dedicar a todos aquellos amantes del Big Data, de la innovación, de este tema de estar ahí pendiente de cómo va avanzando la tecnología para beneficio nuestro. Porque justamente vamos a hablar con una persona que nos va a hacer una cordial invitación a un congreso internacional de innovación tecnológica y transformación digital. Así que pues va a estar súper interesante esta entrevista, no se la pueden perder. Pero claro, no sin antes dos pequeñas noticias, comentarles que seguimos trabajando en el lanzamiento de la Academia Online. Ya estamos más de 18 cursos que teníamos preparados, estamos trabajando con más contenido, nuevos cursos que les van a ayudar y con una suscripción mensual van a poder acceder a todo el contenido. Así que realmente vale la pena, pero mientras lancemos, les invito a que se suscriban dentro de cateman.com slash newsletter, lo pueden hacer. Esto por un lado. Y por otro, pues comentarles que realmente estamos súper contentos con el gran impacto que ha tenido pues este primer workshop gratuito, donde estamos potenciando a los emprendedores para que enfoquen sus negocios a través de una estrategia digital personalizada. Y justamente ayer tuvimos la sesión número quinta y mañana les invito a que nos acompañen en el sexto episodio, pues donde vamos a revisar ya la metodología, las estrategias de negocio como tal, cuáles me sirven. Hay algunas. Cuáles me sirven, cuáles no. Ya las vamos a ir revisando junto con la emprendedora que está con nosotros, que es Katerin Aguirre. Así que aquellas personas que todavía aún no se suscriben, pues realmente les invito a que no se pierdan ninguno de los ocho episodios que son de este workshop gratuito y que se enlacen dentro de cateman.com slash estrategia, lo pueden revisar. Y ahora sí, pues vamos a entrar en materia. Tengo el agrado y el placer de compartir con Esteban Gómez. Hola Esteban, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para compartir la información con ustedes. Genial. Bueno, mi querido Esteban, ya como había dicho un poco en la intro, vamos a hablar sobre cosas también que apasionan mucho al podcast, que es la innovación tecnológica, todo esto de la transformación digital, el big data y todo lo que tiene que ver con justamente estos temas. Pero antes de entrar en materia en el congreso este que ya mismo se viene, que seguramente traerá muchas cosas beneficiosas para los amantes de estos temas, coméntanos quién es Esteban Gómez y a qué te dedicas. Muy bien, mi nombre es Esteban Gómez. Soy catedrático universitario por alrededor de 20 años en diversas universidades. Soy director de los grupos de trabajo de investigación en IOT y ciudades inteligentes, conjuntamente con el grupo de universidades como la ESPE, la Universidad SPOL, la Politécnica Nacional, la UTE, a la cual yo represento, y en el cual desarrollamos una sinergia entre el sector público y privado. Y precisamente, pues, a través del nexo con la academia, surge INCOCTRIM 2020. Es un espacio que permite reunir a sectores público y privado, entidades gubernamentales, investigadores y profesionales interesados en los avances de sistemas de información, informática, gobernanza de datos y la perspectiva de aplicar tecnología que pueda beneficiar a la transformación digital de las organizaciones y fomentar, cómo no, la participación ciudadana. Genial, mi querido Esteban. Súper interesante lo que viene en este Congreso y qué bueno que has mencionado que es una alianza público-privada para beneficiar a mucha gente con estos temas de tecnología. ¿Para quién va enfocado el Congreso, específicamente? En general, tenemos abierto para todas las personas que tengan el interés en lo que es tecnología de información, porque nosotros, aparte de que hay espacio donde los catedráticos presentan sus avances en sus investigaciones a través de papers, porque se ha hecho un llamado a papers, es decir, ellos presentan el avance en sus investigaciones y esto se indexa en una de las bases de datos a nivel mundial, que es IEEE Explore y Scopus. Entonces, aparte de eso, nosotros tenemos la exhibición de casos de éxito, donde participan diferentes empresas de diferentes países. Tenemos gente de Argentina, tenemos gente de Australia, tenemos gente de Canadá, de Estados Unidos y, cómo no, de nuestros países hispanohablantes, en un amplio espectro de áreas de tecnología e información. Por ejemplo, tenemos... Ciudades Inteligentes, Big Data, Blockchain, Cloud Computing, Transformación Digital, Tecnologías de Información, Inteligencia Artificial y Massive Learning, entre otros. Dentro de este marco, nosotros invitamos, por ejemplo, uno de los workshops que se está... Voy a ir numerando más o menos para que ustedes conozcan. Uno de los workshops está destinado a lo que son el uso de la tecnología para la construcción de edificios inteligentes, donde participa una compañía argentina. Esto está ligado con algunas empresas, porque ellos representan a empresas muy importantes a nivel mundial, y van a presentar un caso de éxito en este aspecto. Tenemos en el aspecto de blockchain, tenemos algunos investigadores que están desarrollando e implementando esta tecnología en Costa Rica. Tenemos el desarrollo de los sistemas inteligentes con la inteligencia artificial. La gente que va a participar en esa área son ecuatorianos que viven en los Estados Unidos. Hay una compañera ecuatoriana que trabaja precisamente en París, y ella está haciendo una investigación y asesora a alguna de las compañías de allá. También tenemos la gente de Canadá que va a participar en el desarrollo de sistemas expertos e inteligentes con el uso de machine learning. Entonces, desde esa óptica, la parte de los workshops, de las muestras, de cómo se está implementando la tecnología, está cubierto. Y el otro aspecto fundamental es la participación, porque habíamos dicho que hay una alianza pública o privada. Se ha invitado, por ejemplo, a los representantes de los diversos gobiernos seccionales, la municipalidad de Quito y Guayaquil, donde se va a tratar el tema precisamente de cómo puede la ciudad convertirse en una ciudad inteligente. Es un gran reto, ¿no? Esto que puedan aplicarlo todas las ciudades a nivel mundial para ayudar incluso en el impacto del medio ambiente. Correctamente. Digamos, para considerar una ciudad inteligente, hay varios parámetros. Por ejemplo, el ecosistema ambiental, el sistema de transporte, la optimización del sistema energético, entre otras cosas que nosotros tenemos precisamente invitado, aparte de los personeros de gobierno, tenemos a Carolina Cachuc, que es la directora de las redes inteligentes en Argentina. A través de eso, nosotros queremos llamar a los diferentes personeros municipales para replicar esa experiencia que también se la ha realizado en España, aquí en Ecuador. Entonces, el objetivo es ir sincronizando, porque a veces nosotros como académicos, bueno, hemos estado ligados por algún tiempo también a la empresa privada, pero como que el sector público y privado no se pone de acuerdo tampoco con la academia. Entonces, la academia, en este caso, tiene una propuesta muy interesante. Fíjate que a través del programa que te hablaba de IoT y ciudades inteligentes, nosotros tenemos un acercamiento con el aspecto militar para ver cómo la tecnología de Internet de las cosas puede dotar de cierta conectividad a lugares donde no se tiene el acceso a Internet y, consecuentemente, pues, hay una red de baja frecuencia que viene a auxiliarnos en este caso. Entonces, estamos realizando un estudio, en ese aspecto ya es con el apoyo de Cedia, estamos desarrollando también esa investigación. Genial, qué interesante, ¿no? Y bueno, sí que es un reto conectar la academia con ya el ámbito productivo económico de los diferentes países. Mi querido Esteban, muy valioso todo lo que van a revisar en este congreso. Ahora, coméntanos, este congreso, justamente, post-COVID, mucha gente se preguntará, ¿va a ser virtual, va a ser físico? ¿Cómo lo van a manejar? Sí, hemos venido trabajando con los compañeros para definir definitivamente que va a ser virtual con una de las plataformas y hemos hecho algunas pruebas. ¿Qué plataformas van a ocupar? Nosotros tenemos una plataforma que se llama Crewcast. Esa plataforma Crewcast tiene la particularidad que trabaja específicamente para lo que son conferencias. Entonces, es una plataforma que tiene un soporte fuerte a partir de mil personas hacia arriba. Justamente eso iba a decir. ¿Cuántas personas tienen como expectativa que les visiten en este congreso? Dentro de LinkedIn tenemos 1,600 personas que están registradas. Genial. Entonces, esperamos, obviamente, que todas ellas participen, se beneficien de esto, porque, como sabemos nosotros, la tecnología tiene un alcance transversal. La transversalidad de la tecnología alcanza desde la industria, el comercio. Sí, hemos visto la necesidad, por ejemplo, de los hospitales que requieren utilizar la tecnología de información. Y, cómo no, pues, lo que hemos querido desarrollar a través ya de la experiencia que hemos tenido con otros congresos a nivel internacional, en la cual hemos tenido la posibilidad de participar, integrar a todo ese gran volumen de información, conocimiento que nos pueden traer los panelistas, y beneficiar a toda la comunidad ecuatoriana y a nivel mundial, porque esto se va a transmitir en data streaming vía YouTube a nivel mundial, para que puedan beneficiarse. Genial, qué excelente. Ahora, coméntanos las fechas, mi querido Esteban, para cuándo se propone, y otra cosa importante que la gente estará preguntándose. ¿Esto va a tener algún costo? Sí. Se va a desarrollar del 28 al 30 de octubre. Ya tenemos nosotros la agenda definida en incotrim.com, ¿sí? Y, posteriormente, pues, ya se va a anunciar la posibilidad de que se puedan inscribir. Y, como comprenderás, las plataformas tecnológicas para soportar más de mil personas tienen un costo básico. Claro que sí. Entonces, nosotros, pensando en eso, hemos puesto un costo simbólico que son de 5 dólares para cada persona, ¿no? O sea, ¿y cuántos o 5 dólares pueden acceder a todos los días? Porque, como has mencionado, es un rango de fechas que pueden acceder a todos. ¿Ok? Exactamente. Solamente, en el caso de los autores, ellos tienen otro costo porque tienen que pagar la indexación al IEEE. Entonces, es otro mecanismo. Pero, para el público general que quiere integrarse por ahí, ver las mesas redondas, conocer un poco cómo está la tecnología, tiene ese costo de 5 dólares. Genial, mi querido Esteban, realmente felicitando a la academia y estas alianzas de público-privadas que lo que hacen es justamente fomentar, difundir cómo puede ayudar y, como tú bien has dicho, la tecnología de manera transversal, diferentes áreas de acción, ya sea desde medicina, construcción, medio ambiente, gobiernos también públicos. Bueno, en fin, hay una amplia gama, ¿no? Bueno, mi querido Esteban, realmente queda hecha la invitación, es un aporte también del videopodcast para que la gente también por este medio pueda conseguirnos. Dinos, por favor, ¿dónde podemos enlazarnos para inscribir? Podemos ingresar a www.incostream.com. Slash registro. Perfecto. Vamos a dar en las notas del programa para aquellas personas que de pronto no pueden revisarlo bien. entran allá y pueden acceder. Algo más que nos querías comentar. Sí, nada más invitarles a todos. Va a ser un evento muy ameno, donde la gente va a compartir sus experiencias. Vamos a dialogar, a conversar y a conocer un poquito de la tecnología. Muchísimas gracias, Katy, por la invitación. Siempre estoy a la orden. Y éxitos en todos los planes que veo que están siguiendo adelante ustedes también con sus proyectos. Genial, seguro que sí. De todas las personas que nos están acompañando, pues queda esta cordial invitación para que puedan también aprender un poco sobre temas tecnológicos que vendrían muy bien. ¿Por qué no aplicarlos en nuestros proyectos? Pues echar una mano de qué nomás existe, cómo podríamos aplicarlos, pues sería algo interesante. Mi querido Esteban, también te emplazo ya que tú estás justamente en el área de la academia, que nos compartas en algún otro momento temas más de alto valor, como justamente lo que habías manejado, lo que habías comentado que se van a abordar aquí, transformación digital, inteligencia artificial, el internet de las cosas, que me parece que son temas realmente que deben ser promocionados y por qué no sean adaptados para aquellos emprendedores y startups que están en este proceso. Bueno, mi querido Esteban, nuevamente mil, mil gracias por estar aquí, por compartirnos. Nuevamente, como les decía, van a quedar los enlaces en las notas del programa para aquellas personas que quieran registrarse. Y pues bueno, gracias también a la audiencia por estar ahí, por escuchar el podcast en formato de audio en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse a los cursos que, bueno, por el momento no se lo van a poder hacer porque estamos en relanzamiento, pero vayan al newsletter para que sepan cómo estamos avanzando. Y que no se sigan perdiendo a todas aquellas personas que nos han acompañado maravillosamente en este workshop, que estamos enfocando los negocios a través de una estrategia, haciéndolo inteligentemente, pero una estrategia personalizada a tus necesidades que es vital. Así que ahí quedan los registros también para que puedan seguirnos y que les mandemos toda la información a sus correos. Y pues bueno, que tengan un maravilloso jueves y pues nos vemos el día de mañana con la octava, ¿era? o la sexta, la sexta sesión del workshop. Un fuerte abrazo. Se les quiere mucho. Gracias, mi querido Esteban. Muchísimas gracias. Un saludo cordial.